No sé qué estaba pensando al mi gato dejar Me lleva a la pregada pinche Julio Fue santo encabronada como es que no andaba enterada Que era un pinche furro con quien lo dejaba Invité a jugar a mi casa para hacer un trabajo El balto era raro en el baño madre Pero he ido a comprar unas baruchas con una coca Y cuando regresé se arruinó la bronca Me llevo no, cualquier decisión lo jacate al canto Me llevo no, cualquier decisión lo jacate al canto No sé qué estaba pensando al sol No sé qué estaba pensando al sol Pero nunca lo volviste En serio te ganaste Quiero vivir el presente sabiendo que la cagué Pero me enoja acordarme del güey Mejor algo haré Y ya va a ver cuando lo demante Lo vas a apagar, hijo de tu madre Me sacó una baloncia, pero no pudo procesar Ahora soy yo quien debería actuar Y bien hasta llegar, y bien la noche lo arregata Lo siento, pendejito, ya no macho y alta Me llevo no, cualquier decisión lo jacate al canto Conejo lo desgaciado No sé, control, nuestra pena Yo me pude, lo apuriaste En serio te ganaste Lo siento, pendejito, ya no macho y alta Lo siento, pendejito, ya no macho y alta Ah, tengo, pendejito, ya no macho y alta Ok, apostle, pendejito, ya no macho y alta